Estar frente al Canelo me da, ¿qué te puedo decir? Un poco de temor. No, no, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque eres un hombre fuerte, que me da la impresión que haces así y tiras a cualquiera. No, no, claro que no. Pero los 11 años fue cuando conocí el boxeo por mi hermano Rigo, que fue que debutó profesional, conocí el boxeo y ahí fue cuando me enamoré del boxeo. Digo, esto es lo que quiero para mi vida. ¿Te llevó de la mano tu hermano? No, no me llevó de la mano, sino que mi papá y mi familia fuimos a verlo debutar a profesional. ¿Qué le aprendiste a tu papá y a tu mamá cuando eras niño? Pues, obviamente les aprendí la disciplina, el trabajo. Mi papá siempre llevó de comer a la casa, siempre con su paletería. Mi mamá pues siempre nos atendía, pero valoro muchísimo lo que hizo por nosotros a pesar de las circunstancias. Claro. ¿Qué edad tenías cuando ibas a los camiones a vender las paletas? Sí, desde los 5 años le ayudo a mi papá a servir en las paleterías. ¿Y cuándo empieza la idea de volverte un profesional del boxeo? Pues, cuando empecé bien en el boxeo yo tenía 13 años. A los 3 meses fui a mi primera olimpiada nacional representando Jalisco amateur. Sí. Gané medalla de plata, a los 14 volví a ir a otro olimpiado representando a Jalisco y gané medalla de oro. Y a los 15 años debuté profesional, a los 16 años, casi 17, ya había peleado con todos los de México, hasta con el campeón nacional y ya les había ganado. Y me empezaron a traer rivales de Estados Unidos. Eras muy pequeño cuando tus papás se separan. ¿Cómo viviste eso? Pues fue muy difícil para mí. Fue algo que cargué por mucho tiempo. Fue muy difícil para mí porque pues era el más chico y viví todo ese proceso de peleas, de estar en medio de los dos. Entonces siempre tuve el apoyo de mis hermanos y obviamente mi papá pues también ahí estaba, mi madre también, pero pues muy a la distancia, ¿no? No fue como a lo mejor hubiera querido. Pero pues por algo pasan las cosas. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 12 años, 13 años. En plena adolescencia. En los años más importantes, donde te empiezas a formar, creo que son los más importantes. Pero al final de cuentas en mi mente yo ya traía el boxeo. Yo ya, Chepo y Eddie me ayudaron muchísimo. ¿Te refugiaste en el boxeo? Me refugié en... ¿Pero decidiste vivir con tu papá? Sí. ¿Y por qué? Pues no sé, me sentía más a gusto en vivir con mi papá. ¿Pero sí continuaste con una buena relación con tu mamá? Sí, 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 claro. Pero sí me sentía más a gusto con mi papá. Entonces me arropé mucho con Eddie y con Chepo también. Me fui a vivir mucho tiempo enfrente y rentaron un cuartito chiquito. Entonces me estuve muchos meses ahí entrenando y peleando y peleando. Entonces me arropé mucho ahí con ellos. El boxeo me cambió la mente. Yo quería ser el mejor del mundo desde ese entonces y creo que el boxeo me salvó de muchas cosas. ¿Te enamoraste por primera vez muy chiquito? Sí. ¿Qué? ¿15, 16 años? Sí, 16 años. A los 17 años nació mi hija, la más grande. Ajá. Porque la niña me las vi muy duras. Fue mi etapa más difícil porque a veces no tenía ni para los pañales ni para la leche. Y deja tú para comer nosotros. Entonces fueron los momentos más complicados de mi vida. Pero de mucha enseñanza, ¿no? Mucha enseñanza, pero gracias a Dios tuve mi madrina, una hermana de mi mamá, que siempre, madrina, ¿me puede prestar mil pesos, por favor? Y con eso me gastaba 800 pesos en la leche y los pañales. Y así, a veces ya le debía 5 mil, 10 mil pesos y peleaba o lo sacaba de alguna vez y iba y le pagaba. ¿Para qué? Para tener la vergüenza de volverle a pedir cuando necesitara. Claro, claro. Entonces me ayudó muchísimo y... Y debes de estar muy agradecido. Muy, muy agradecido. Es como mi segunda madre. Claro, claro. Pero también te refugiaste en tu abuela. Sí, no, mi abuelita es, para mí, es una persona tan importante en mi vida. ¿Mamá de? Mamá de mi mamá. Ajá. Siempre la procuro y cómo está mi abuela y cómo está mi abuela. Pero es una... ¿Dónde vive tu abuela? Con mi mamá, en Guadalajara. Guadalajara. Es una persona muy importante para mí. ¿De alguien? Me cuidó mucho cuando estábamos chicos. Regañona, regañona, pero es una persona única. Claro. Canelo, después de que nace tu hija, ¿lograste mantener esa relación o no? No, no pude. Un año, dos, no se pudo. ¿Qué pasó ahí? Pues es que muy jóvenes, diferentes mentalidades. Yo tenía la mentalidad de ser el mejor. Claro. De mi carrera, la disciplina que conlleva y a veces no entienden esa parte, la inmadurez que teníamos. Eso fue lo que pasó. Pero fue eso, no se pudo mantener. ¿Y después de eso, qué otra relación tuviste? No, pues ya, varias, no. Pero yo creo que las más importantes son... Creo que lo que tengo ahorita es mi familia. Encontré la familia que quería, con lo que soy feliz, con lo que me hace feliz. ¿Cómo conociste a tu esposa? ¿Cómo conociste a tu esposa? La conocí en un restaurante. Estaba yo con unos amigos y ella estaba con su familia. Y este, vino y me pidió una foto. Ajá. Pero antes de eso, o yo no sabía, ya después de que nos conocimos, me dijo. Antes de eso, yo iba pasando por una plaza y yo iba en una moto, porque me gustaba andar en motos antes. Ajá. Y me pidió una foto, ella tenía 15 años. Yo tenía como 21, que le ganó por 6 años. Ajá. Tenía 21 y ya me enseñó una foto, mira. Entonces, ella tenía 15 años ahí. Entonces, me la encontré ahí, me pidió una foto y ya empezamos a platicar. Pero un año después fue cuando empezamos a andar. ¿Cómo la conquistas? Siempre tengo detalles y soy muy ocurrente con mis cosas. ¿Ah, sí? Sí. Y hemos pasado momentos muy difíciles. No me digas. Hemos pasado momentos muy difíciles, como toda relación. Pero yo creo que con amor, con el amor todo se puede. Con el amor todo se puede. Oye, Canelo, ¿cómo te repartes como papá? Porque tienes tres hijitos con tres mamás. Sí, pues yo la mayoría de tiempo estoy en San Diego por mi trabajo. Voy mucho a Guadalajara a visitar a mis hijos. Cuando están de vacaciones, pues van ellos a San Diego a visitarme. De repente se me complica porque estoy en preparación o trabajando y se me complica un poco poderme mover. Pero siempre que tengo la oportunidad, pues estoy a estar con mis hijos. ¿Cuál fue tu primer negocio, independientemente del boxeo? Ajá, pues inmobiliarias. Siempre lo inmobiliario, siempre empecé a comprar hoteles, cosas así, que terreno. Luego empecé con las gasolineras, con mis bebidas, con mis tiendas de conveniencia. Luego la ruta de camiones que tengo. O sea, tengo varios negocios en Estados Unidos, tengo invertido dinero también. Entonces, tengo aquí, acá, acá, pero negocios que sé que me van a... Hay negocios que son patrimoniales y hay negocios que los haces grandes para venderlos. ¿En eso te ayudó la relación que tuviste con Carlos Bremer? Aprendí mucho de él porque tuve muchas pláticas. No es como que me haya dado los consejos, pero platiqué mucho, lo escuché mucho, lo escuchaba hablar con otras personas. Y aprendí muchísimo. Y a veces que tenía una duda... ¿Le marcabas? Hablaba. ¿En estos negocios involucraste a tus hermanos, a tu familia? No. No. Entonces, involucré a mi hermano. Él tiene una taquería que es exitosísima, muy exitosa, la más exitosa de Guadalajara o de Jalisco. Entonces, me involucré ahí con él para empezar a poner en Estados Unidos, en Estados Unidos las taquerías. A partir de ahora, ¿qué es lo que más deseas en tu vida? A partir de ahora, lo que más deseo en mi vida es caminar por como voy caminando, ¿no? Siempre con amor, con respeto, seguir haciendo mi historia en lo que es el boxeo. Pero yo quiero irme enfocando también en los negocios para ser más exitoso en los negocios que lo que fui en el boxeo. Y obviamente cuidar a mi familia, amar a mi familia. He cometido muchos errores y a lo mejor cometo otros, ¿no? Pero los errores que ya cometí no los quiero volver a cometer. Quiero caminar por el bien, con amor, respetando a mi familia, respetando a los demás. Y caminar con el ejemplo. Creo que el mundo se maneja poniendo el ejemplo. El ejemplo aplasta. Qué gran entrevista. Sí, qué humilde. Qué hombre tan tranquilo y tan inteligente. Fíjate que hace muy bien todo esto. Ya me imagino los negocios que debe tener un abanico. Pero tiene treinta y pico años para ti. O sea, que yo no sé cuánto le va a durar más el boxeo. Porque aparte yo creo que luego se les hace como un... Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando es ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.